Catherine Elizabeth Mildenton, o simplemente Kate, es la princesa de Gales. Es esposa del príncipe William Arthur Philip Lloyds, duque de Cambridge. Kate Mildenton fue una estudiante de Historia del Arte de la Universidad de St. Andrews, Escocia, y tuvo una vida bastante agitada antes de formar parte de las más altas esferas de la realeza británica. Como veremos a continuación, Kate no siempre vivió del lujo y la opulencia. Ella nació en un lugar humilde, donde aprendió valores y modales a muy temprana edad. Kate ha tenido que trabajar muy duro para ganarse su puesto, y el respeto del pueblo británico y la realeza. A continuación, te contamos su historia de superación y su increíble transformación. Estilo Kate En su día a día, Kate combina su formación educativa con las herramientas y la visualización del trono conforme se hace mayor. Esto para convertirse en la figura de la casa de Kensington que servirá como ejemplo para muchas royales y mujeres alrededor del mundo. Tras el fallecimiento de la reina Isabel II el pasado 9 de septiembre de 2022, Kate Mildenton hereda el título de la princesa de Gales, título que ostentaba a Lady D, la princesa Diana, difunta madre de su esposo William. Los padres de Kate Mildenton son Michael Mildenton y Carol Mildenton, quienes se conocieron mientras ambos trabajaban siendo asistentes de vuelo para British Airways. El padre de Kate Mildenton nació dentro de una familia de clase alta con relaciones muy cercanas al trono británico. Su padre, abuelo de Kate Mildenton, fue piloto junto al príncipe Philip durante un tour en Sudamérica en 1962. Kate Mildenton es la mayor de tres hermanos del matrimonio de sus padres, Philipa Pipa Mildenton, de 36 años, y James Mildenton, de 32. La transformación de Kate Mildenton. Al igual que ocurre con su cuñada, Meghan Markle, la princesa de Gales despierta tantos odios forimundos como encendidas pasiones. Basta ver los comentarios de cualquier noticia sobre ella para comprobar que Kate Mildenton tiene una gran legión de partidarios, pero también un amplio sector de lectores que no comulgan con sus estilismos, sus gestos, sus labores como miembro en activo de la familia real británica, o su actitud ante la vida en general. Pero algo en lo que seguramente pueden estar de acuerdo ambas facciones es que la esposa del príncipe William luce mejor ahora que cuando la conocimos hace dos décadas. Ya sea para ir de compras, coger el metro o cumplir con su apretada agenda de compromisos reales, la princesa de Gales siempre tiene una imagen impecable. Pese al tiempo y el esfuerzo que conlleva ser madre de tres hijos, su aspecto en cada momento es perfecto para aparecer en una portada, desde su piel inmaculada hasta su perfectamente peinada melena morena. Por supuesto, no podemos obviar que cuenta con un equipo de primer nivel cuyo trabajo consiste en asegurarse de que encarna a la perfección el papel de futura reina de Inglaterra. Pero también es verdad que desde que se convirtió en el centro de atención de los medios a principios de la década de 2000, por su noviazgo con el hijo de Carlos III, el look de Kate ha cambiado radicalmente. A través de los años ha pasado de ser la vecinita de al lado, que estudiaba en la Universidad de St. Andrews, a encarnar la figura de una elegante futura reina. En su etapa de universitaria, Kate Mildento destacó por lucir un look despreocupado y juvenil como la mayoría de las chicas de su edad. Por aquel entonces era habitual, por ejemplo, verla combinar con buen gusto americanas con vaqueros. En aquellos tiempos llevaba el pelo castaño suelto. Fue en 2002, cuando participando como modelo en un desfile benéfico y llevando un vestido negro transparente, llamó la atención de su futuro marido. Tras graduarse en 2005, trabajó como compradora de accesorios para la marca de moda británica Jigsaw, demostrando que sabe mucho de estilo. En cuanto al maquillaje, optaba por uno muy ligero y se inclinaba por el gloss o el sutil pintalabios rosa. En este aspecto, un punto de inflexión que se produjo cuando tenía 29 años, y el día de su boda con el príncipe William decidió maquillarse ella misma tras recibir clases de Arabella Princeton, una reconocida maquilladora especializada en belleza nupcial. Las fotos de aquel momento dan cuenta de que su atrevida decisión fue acertada. Kate a los 30 años. La boda de Kate marcó el comienzo de una transformación al entrar en la treintena y los primeros años de su matrimonio, así como sus primeros años como miembro de la realeza en activo. En ese momento, su maquillaje se hizo más refinado, sutil y elegante. En las fotos de esa época, observamos cómo su aspecto se va haciendo progresivamente más cuidado. Fue durante estos años cuando Kate empezó a adoptar su característico peinado ultracuidado. La princesa de Gales también empezó a experimentar con el color de su pelo, optando por las mechas de color miel y la raya en medio. También es la época en la que empezamos a ver a Kate pasar la raya al lado a la raya en medio, siguiendo las tendencias de la moda. Desde el nacimiento de sus tres hijos, Charlotte, George y Louis, no ha dejado de impresionarnos una y otra vez con sus elecciones de estilo, sin miedo a volver a ponerse un vestido años después y con su afición a llevar prendas con su significado especial, como el vestido cubierto de águilas que lució en su gira real por Alemania en 2017. Sus diseñadores de cabecera fueron entonces Katherine Walker, Jenny Packham o Alexander McQueen. Como curiosidad sobre sus looks, durante una visita de estado a Nueva York en 2014, embarazada de cinco meses y vestida con un elegante abrigo de la marca británica God. Fue recibida por un chico en el Northside Center for Child Development, con un mordaz tú no eres Elsa, en referencia a la famosa princesa de Frozen. Si Lady Di rompió todas las reglas y se ganó pocos aliados dentro de la familia real, desde el principio quedó claro que Kate estaba hecha de otra pasta. Ha obedecido asiduamente las normas de protocolo como si su felicidad dependiera de ello, y probablemente así sea. La princesa de Gales es muy consciente de cómo se analiza el precio y la procedencia de la ropa que lleva. Kate a los 40 años. En la década de 2020, los looks de Kate Mildenton han seguido evolucionando hasta convertirse en los de una deslumbrante madre de tres hijos, cada vez más regia en cuanto a su estilo, pero con aires un poco más modernos y demostrando que sigue las tendencias. Es capaz de llevar unos pendientes de Sarah a la ceremonia de entrega de los BAFTA, pero en general, sus trajes a los 40 años son de diseñadores de alta gama que están un paso por encima de los que llevaba cuando tenía 30. Siempre Kate ha tenido un aspecto glamuroso, pero en los últimos años ha experimentado una especie de revolución en cuanto a su maquillaje para adaptarse a los nuevos tiempos. Por ejemplo, las cejas definidas se adaptan a la estructura de su rostro y resaltan sus mejores rasgos. Ahora también desataca por combinar el color de sus labios y apreciamos una piel más hidratada que en sus primeros años como Royal. Kate y William compartían una residencia con un grupo de amigos en donde la pareja, antes de confirmar su relación, tuvo la oportunidad de convivir y hacerse más cercana. Estuvieron un año separados en 2007, donde afirman que más que acabar su relación, fue un tiempo para ambos poner en orden sus vidas antes de concebir la idea de contraer matrimonio. La pareja tuvo luego la oportunidad de reencontrarse en una boda de la familia real, donde se afirma que se reconciliaron. Fue este mismo día cuando Kate Mildenton conoció a la reina Elizabeth. A todo esto, existe una historia interesante detrás del anillo de matrimonio de la princesa Kate Mildenton, que nos remite a sus momentos más icónicos. Pertenecía previamente a la princesa Diana de Gales, quien fue la madre de William, como ya sabes. El anillo en cuestión es un zafiro ovalado de 12 quilates, rodeado de 14 diamantes en solitario con una estructura hecha de oro blanco de 18 quilates. Luego del divorcio de la princesa Diana y el príncipe Charles, Diana devolvió el anillo a la realeza y estuvo atesorado en el palacio de Kensington. Luego del fallecimiento de la princesa Diana, Charles permitió a sus hijos conservar algunas de sus posesiones. El príncipe William decidió tomar un reloj cartier de oro, mientras que su hermano menor, el príncipe Harry, tomó el anillo de compromiso de Diana. Cuando William decidió proponer matrimonio a Kate, los hermanos hicieron un intercambio de las posesiones de su madre. William cuenta que antes de proponer matrimonio a Kate Mildenton, llevó el anillo en su bolsillo durante varios días esperando el momento, ya que tenía miedo de perderlo y sabía que tenía un valor muy alto, tanto económico como sentimental. El anillo fue creado originalmente por Garrard & Company, el ex joyero de la corona. Para el momento, en 1981, el anillo de Diana costaba 28 mil libras. Hoy en día está valorado en aproximadamente 300 mil libras esterlinas. Está claro que la princesa de Gales ha ganado en confianza y estilo a lo largo de estas dos décadas, y en el futuro cercano la seguiremos viendo apostar por los colores fuertes que causan impacto en los compromisos más formales. También es probable que siga siendo fiel a las firmas británicas, que tanto le han gustado en los últimos años, pero quizás se decante también por algunos diseñadores emergentes. Conclusión. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de las increíbles historias y transformaciones de Kate Mildenton? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.